Soñándonos toda noche Se imaginan que nuestro amor sigue aquí todavía No es corrección sin los dos, una vida Llueve sobre mi corazón lo que fue se llevó lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón donde nace un amor Creo que sí, Andoni ¡Vamos, Andoni! Creo que sí, Andoni ¡Vamos a Tumyacolabá! ¡Vamos a Tumyacolabá! ¡Vamos a Tumyacolabá! ¡Dala tu viejo mamá! ¿Dónde estás acá? ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos a ser capítulo! ¡Dala tu viejo! ¡Dala tu viejo! ¡Dala tu viejo! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos!